Gracias, buenas tardes. El delegado técnico del PLD ante la Junta, José Hernández Peguero, recomendó a los partidos políticos que celebrarán primarias a que opten por otra modalidad para la escogencia de sus candidatos. Y es que, según dice, al parecer la dificultad principal está centrada en los fondos económicos que debe aportar cada organización para estas elecciones. Los partidos no pueden aportar la cantidad de dinero suficiente o imprescindible para poder celebrar este evento. En tanto, el delegado técnico del PRM, Robert Arias, dijo que la salida del Partido Revolucionario Dominicano reducirá los costos de la celebración de las primarias. La Junta, ante esa realidad, tendría que reformular el presupuesto que había preparado para las primarias que se van a celebrar el próximo 6 de octubre. De su lado, el dirigente del PRD, Guido Gómez Mazara, dijo que venció el plazo otorgado por la Junta para que los partidos decidieran el método de elección. Informó, además, que vía acto de algo así, notificaron al órgano electoral para que rechace la decisión del presidente de su partido, Miguel Vargas Maldonado, de no participar en las primarias. Del 21 de agosto al 30 de diciembre, los partidos en general tenían la facultad de transformar el método de elección. Mi partido no lo hizo ni en el primer plazo ni en el segundo plazo. Y esperó 90 días para una pirueta antistatutaria modificar el método de elección. Una vez la Junta Central Electoral sea notificada formalmente sobre el retiro del PRD de la celebración de las elecciones primarias, esta deberá de convocar a su pleno para tomar una decisión al respecto. Es todo lo que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.